No me fijo en si sos cari lindo, pará, pará. Tampoco te fijas. ¿Tampoco te fijas? ¿Tampoco te fijas? Porque no sé. Te juro que no. Ahora tenemos una. No quiero ver esto cuando lo hagan. Pará, te quiero hacer una pregunta para los cuatro. Dígalo. Pregunta existencial. ¿Cuál es el tipo de personas que ustedes ven que les gusta? ¿Tienen un estilo, un tipo, un color, una eti, un país, una región? Todos los colores. ¿Todos los colores? No, no sé. ¿Yo? Tiene que ser alto. Alto. Si es un petizo que tiene terrible malos bien masculinas, tipo... ¿Te fijas en las manos? En las manos, los brazos... A mí no me gusta que se coman las uñas.